¿Qué tal? Estas son las noticias más importantes de esta noche. Esta noche tenemos novedades desde Medio Oriente. Israel se encuentra en alerta máxima tras lanzar una serie de ataques que acabaron con un alto líder de la yihad islámica. Le contamos cuál es la respuesta del grupo terrorista. Y seguimos reportando desde la CIPAC, nuestra enviada especial conversó con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y con una congresista de Nuevo México sobre cómo la comunidad hispana está siendo afectada por la inmigración ilegal. Tenemos esto y mucho más y lo esperamos con las noticias más importantes de Estados Unidos solo por Epoch TV.